Mire, de verdad, tenemos información, mire, en este momento yo me voy a enlazar con mi compañera Itzel Valencia. Los accidentes están a la orden del día. Me voy a enlazar con mi compañera Itzel Valencia porque se encuentra en periférico una situación complicada. Nuevamente, un accidente, Itzel. Ahora, ¿en qué punto fue y qué es lo que sucede? Muy buenos días. ¿Qué tal, Valeria? Amigos del auditorio, muy buenos días. Como lo comentas, los saludamos desde Periférico Ecológico a la altura de Casa de Justicia de San Andrés Cholula porque ocurrió un aparatoso accidente. Déjame te comento, Valeria, que a decir del conductor de este vehículo que ustedes están viendo en su pantalla a través de las imágenes de mi compañero Alfredo Juanetle, prácticamente él comenta que circulaba con sentido hacia la autopista, pero al llegar a la curva de Periférico Ecológico a la altura de Casa de Justicia de San Andrés Cholula, fue impactado por otro vehículo, el cual era presuntamente también conducido con exceso de velocidad. Este vehículo provocó que por el fuerte golpe saliera proyectado hacia la ciclovía que está ubicada en este punto en Periférico Ecológico, se impactara contra unos contenedores de basura y terminara pues impactándose contra este montículo que tenemos en frente. También te puedo comentar, Valeria, que dos personas resultaron heridas, su hijo de aproximadamente 22 años de edad, y el conductor, él refiere que en el momento del golpe lo único que se le ocurrió hacer fue volantear y afectarse de lleno de frente contra el vehículo que lo había pues chocado. En estos momentos paramédicos de San Andrés Cholula ya están realizando pues prácticamente los primeros auxilios, brindándole los primeros auxilios a los dos hombres. Entonces, sí es importante resaltar, Vale, que las personas que estaban ejercitándose sobre la ciclovía dieron aviso a los números de emergencia, pero no llegaron rápidamente, tardaron aproximadamente 45 minutos. Ya en estos momentos también hay grúas quienes van a comenzar a realizar el retiro de este vehículo. No ha llegado personal de vialidad de la policía estatal, por lo cual no sabemos qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo más va a tardar en estar en este punto el vehículo, Valeria. Itzel pregunta, ¿el otro vehículo no está, huyó o sí está detenido el vehículo? No, después del impacto se dio a la fuga el vehículo que presuntamente sería el responsable. No, y hay que decirlo, por supuesto que qué suerte que también no iba pasando nadie en la ciclovía, súper peligroso porque finalmente este carro terminó ahí sobre el asfalto, en la ciclovía, en la pista, mire. Y como está viendo detrás de Itzel, está pasando una bicicleta, es la hora en que la gente sale a ejercitar Itzel. Así es, Vale, fíjate que cuando llegamos nosotros estaba, pues, una o dos personas aproximadamente quienes fueron los testigos de este accidente y como te comento, ellos dijeron que venían corriendo, estaban circulando en sus bicicletas, solamente lograron darse cuenta de este accidente. Ellos escucharon y ellos fueron testigos de cómo este vehículo que te comento se dio a la fuga. Bien, recuérdanos la ubicación periférico ecológico, ¿con qué sentido, Itzel? Estamos en periférico ecológico con sentido hacia la autopista, a la altura del CESA de San Andrés Cholula, a la altura de Casa de Justicia también. Bien, muchísimas gracias, estamos pendientes. Buen día. Bien, pues así está la situación al respecto, complicado. ¿Cuántas veces le he dicho que, por supuesto, hay que tener precaución, hay que tener cuidado? Y repito nuevamente lo mismo, hay que manejar con precaución en periférico, porque son constantes este tipo de accidentes. Recientemente también le comentaba de un accidente, una camioneta que perdió el control y también se fue sobre esta ciclovía. También peligroso, por supuesto, para las personas que salen a ejercitarse caminando, en bicicleta, en patines, etcétera. Complicado y, por supuesto, que también algo tendrán que hacer las autoridades para que no sucedan estos tramos, aunque tengan accidentes los automovilistas, que tampoco se vayan hacia la ciclovía, porque es un peligro, por supuesto, para todos. Y lo principal es, nuevamente le digo, tener precaución al circular en periférico. Hay fotomultas y tal parece que a los automovilistas, pues no les importa, o muchos no traen placas de Puebla y por eso, bueno, pues recurren a este exceso de velocidad. Con precaución le digo. Gracias. 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 Gracias.